del Congreso poder trabajar de la mano con él. Somos en verdad ciudadanos, candidatos ciudadanos que vamos a trabajar de la mano con ustedes, de ciudadanos a ciudadanos. Gracias por todas las puertas que nos abrieron en estas entrevistas de trabajo que fuimos casa por casa desde el 15 de abril hasta el día de mañana. Muchas gracias. Vamos a demostrar que queremos una ciudad con ley este 2 de junio. Gracias.